Estos talleres pertenecen a una serie de talleres que se habían planificado desde comienzo de año. Habíamos estado haciendo talleres que sean comunitarios, en puntos estratégicos de la ciudad, en barrios. Y ahora en esta parte nos tocaría un poco hablar en las escuelas. Este, por ejemplo, es un quinto grado que estamos trabajando hoy. Ayer se había trabajado en otra escuela. Y estos talleres tienen puntualmente el enfoque en bullying y ciberbullying, que son, digamos, la violencia escolar, que estamos escuchando bastante, ¿no es cierto? Entonces, preparamos una serie de talleres que se invocarían en un foro. El foro no está confirmada la fecha, pero estimativamente sería el 10 de octubre, que es una semana y media, con las escuelas. Y invitaríamos a todos los cursos a que participemos masivamente en una actividad puntual. ¿Ustedes están llegando a todas las escuelas o algunas en particular? Sí, bueno, son escuelas, digamos, que hacemos la lectura de una demanda social y son puntos estratégicos que se eligen. Sí, nos gustaría, digamos, tener contacto con todas las escuelas. No es una actividad que inauguramos este año, pero, o sea, quiero decir que ya años anteriores habían estado haciendo esta actividad. Pero sí, bueno, la idea es un poco, puntualmente, escuelas que tengan que ver con nuestra intervención estratégica. Es muy llamativo, interesante, por otro lado, ver la dinámica que tienen con este grupo hoy, en la escuela normal, porque son chicos de quinto grado. Y la forma en que se están expresando, digo, no es habitual, o sea, es un tema, o es algo que ellos lo están percibiendo, el planteo que ustedes hacen les ayuda a tener una visión diferente, digo, qué interesante. La intervención psicosocial es esa, no es una intervención didáctica, que nosotros enseñamos un concepto como que es el bullying o el ciberbullying, porque ellos lo saben, ellos saben, conocen mejor a veces que nosotros estas palabras, pero es como el problema se lo plantean, si conocemos que se trata de una problemática y los riesgos, ¿por qué es que no tomamos precauciones y cuidados, no? Y ellos hoy lo están elaborando muy bien, digamos, están un poco comentando cuáles son las aristas de convivir con el bullying, conocerlo y, bueno, y seguir reproduciéndolo en un punto, no? Entonces, por eso, no se trata, siempre se trata, digamos, no de una cuestión didáctica, sino de jugar con disparadores para que se produzcan ellos el saber, ¿no? Ustedes, a partir de esto, ¿dejan algo a la institución educativa, a los docentes? Digamos, ¿hay también una devolución, un planteo, no sé, algo en ese sentido como profesionales? Sí, total, siempre se está conversando, siempre se invita a que estemos en contacto, en comunicación, cualquier cosa, si una escuela, por ejemplo, necesita, porque ha pasado que nos han pedido talleres por una situación que están viendo, entonces, siempre estamos en constante contacto, no es que preparamos para el año que viene en tal escuela y hacemos caso omiso, oídos sordos, a otras, no, no, siempre estamos hablando, digamos.